El Partido Socialista ha contestado a los empresarios que critican la deriva política en Arrecife y la muerte del sector comercial capitalino, diciendo que deberían hacer más autocrítica y que no van a permitir presiones de ningún tipo. Un mismo argumentario compartido por el portavoz de Somos Lanzarote, que esta mañana sorprendía a la audiencia de Lancelot Radio en la 90.2 FM, alegando que los empresarios no deben inmiscuirse en las decisiones políticas, porque hay límites que no pueden sobrepasar. Los miembros de la Cámara de Comercio les eligieron los empresarios que están asociados a ellas. A los ciudadanos, a los miembros del Pleno de Arrecife les eligió la ciudad de Arrecife. Hay una diferencia sustancial, por lo tanto creo que esa diferencia sustancial hay que respetarla. Y no se pueden hacer conclusiones abstractas sobre hacia dónde tiene que dirigirse el normal funcionamiento de una institución, como puede ser el Ayuntamiento de Arrecife. Es una crítica concreta como cualquier otro colectivo, pero separando mucho y muy bien las esferas, porque si no además puede entusiasse la normal relación política y el normal funcionamiento democrático de la ciudad. Rubio no entró en el fondo de las críticas de los empresarios, pero sí insistió en esta idea. Y me parece que hay ciertas ínsulas en algunos empresarios de intentar intervenir políticamente en la ciudad de Arrecife y creo que en toda Lanzarote que no hacen bien a la democracia y al normal funcionamiento de la ciudad. Los empresarios se quejan de que no se les vea como generadores de oportunidades y riqueza, sino como enemigos de lo público, y que incluso hayan sido otros los que han politizado al extremo su actividad económica. Es que sinceramente, en la posición también se está para trabajar, en la posición no se está para criticar lo que hace el otro, se está para trabajar y no veo que trabajen. O sea, lo que vemos es que están todo el día charlataneando y diciendo disparate sinceramente porque no tienen ni la capacidad ni la formación. Eso, o sea, y está tanto en el grupo de gobierno como en la posición. Nosotros no estamos poniendo el foco en nadie. Más empáticos con la crítica empresarial se muestra en Coalición Canaria y PP, que recuerdan que estas patronales llevan meses organizándose para mejorar la ciudad sin que desde el ayuntamiento se les tenga en cuenta. Y la actividad comercial que da el Ayuntamiento de Arrecife a la ciudadanía es cero. Por lo tanto, entendemos desde Coalición Canaria y PP de Canario el cabreo de los comerciantes de Arrecife con el desgobierno municipal de la ciudad. ¿Qué hemos pasado? De grandes propuestas, de grandes propuestas que pueden ayudar a aligerarle el bolsillo a los comerciantes para que contraten personas paradas de Arrecife, a publicítale, sácale una cuña en algún medio o en tu página de Facebook del Ayuntamiento, saca qué van a hacer este fin de semana los comerciantes. Todo eso no le pongas piedras a alguien que quiera hacer un evento en la acera de su comercio, pues todo eso es lo que a los comerciantes les está haciendo mucho daño por parte del Ayuntamiento. Además de la Cámara de Comercio de Lanzarote, se han sumado a las críticas a la gestión del Ayuntamiento de Arrecife cinco asociaciones empresariales, curiosamente las más fuertes y representativas de la isla.